Bueno, reanudamos nuestra serie de transmisiones, esta vez estamos viendo la pelea de César Rodríguez versus Austin Trump de Estados Unidos. Rodríguez va perdiendo en el tercer asalto, 13 a 14 contra el estadounidense, en una pelea donde lo han logrado dominar prácticamente, lo han logrado anular a pesar de que el mexicano, el olímpico mexicano ha buscado todas las maneras pero el jovencito que aún está en la secundaria ha logrado descifrar muy bien la pelea y llevar los hilos de la pelea. César Rodríguez está buscando y le queda solo, bueno ahí vemos cómo impactó el casco, le quedan solo un minuto veinte segundos para poder sumar contra el estadounidense. 19 a 4 César Rodríguez con peto azul perdiendo frente a el estadounidense. Un minuto, un minuto para que se acabe la contienda, 19 a 4 no se mueve el tablero y César Rodríguez es bueno quien fue golpeado en la rodilla izquierda y se lastima, logra aumentar la diferencia o disminuir la diferencia más bien es el término correcto, 19 a 5 pero sigue buscando, buscando, buscando la manera pero no ha logrado sostener. Paul Green en el banquillo de Estados Unidos, el entrenador británico, le pide a su atleta que sostenga, 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 pero bueno, Rodríguez está a dos campeones de quedar también eliminado, 20 a 5 perdiendo el mexicano, uno de los favoritos que se preveía podía ganar en este G4 de México, pero bueno se está quedando fuera, se está quedando fuera del campeonato Panamericano G4 que se desarrolla en el Spokken Convention Center. Y bueno, usted también puede encontrar una serie de galerías, de videos, entrevistas exclusivas, y más taekwondo.com y de esta manera acabó la pelea de César Rodríguez, 26 a 5 y pierde por diferencia de 20 puntos, tuvo que pararse la pelea, habría que ver si Rodríguez está en todas sus condiciones, si no es que está lesionado o también podría ser que tiene alguna molestia, no es algo grave pero prefiere cuidarse de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. De esta manera vamos a terminar esta transmisión y estaremos reanudando en las siguientes peleas. Es más, voy a cortar esta transmisión e inicio una segunda para que puedan ver la pelea de Miguel Ángel Trejos, el colombiano que en su segunda contienda estaba sembrado, en su segunda contienda noqueó de manera espectacular para Brian Morales, de Costa Rica, quien ya...